El actual senador suplente de la República por Oaxaca, Jorge Toledo Luis, señaló que durante la plenaria a realizarse en los últimos días de enero, se revisarán las propuestas del próximo periodo legislativo que inicia en febrero. Dijo que, por su parte, trabajará para que Oaxaca viva un proceso electoral importante y que el Partido Revolucionario e Institucional encabece el próximo gobierno del Estado y en el Senado será defender a cabalidad el desarrollo del Estado como zona económica especial, trabajando en conectividad, carreteras, energías, modernización del puerto de Salina Cruz y su refinería y con ello, dar una ruta concreta de desarrollo para el Istmo de Tehuantepec y Oaxaca. Primero tiene que haber conectividad. Si no hay conectividad, no hay forma de que vengan inversionistas. Segundo, tiene que haber energía. Si no hay energía, no hay forma de que se desarrolle. Los proyectos eólicos y lo que se va a hacer en Pemex va a garantizar el tema de la energía. El gaseoducto va a garantizar el tema de la energía. Y aunado a eso, se tienen que dar varias condicionantes, sin duda el tema de servicios, sin duda el tema de vivienda, sin duda el tema de poder generar condiciones de certeza jurídica en la tenencia de la tierra, pero los pasos que se están dando son pasos muy importantes. Y el desarrollo de esta zona económica, pues no es un tema también, y hay que decirlo, que se den un año. Es un tema de que se tiene que ir construyendo para poder, yo espero que en los tres años siguientes del presidente Peña tenga un esquema de consolidación para poder, a partir de eso, seguir trabajando en el desarrollo de Oaxaca. Respecto a los conflictos territoriales, sociales y políticos, tendrán que ser resueltos a través de la participación y voz de los involucrados, a fin de que represente un desarrollo para los oaxaqueños y no nada más para los inversionistas. Se ha transitado mucho, la verdad es que la condición en el Istmo de Tompec se ha transitado mucho, los temas eólicos como tú mismo lo comentas, pues ya se han construido muchos parques eólicos, se han generado un escenario y lo que se ha hecho es poder darle participación y voz a los habitantes a que puedan opinar, pero además que puedan en ese sentido tener participación y por supuesto que les vaya bien a la gente del Istmo, me parece que lo que hay que hacer es eso, de que sea un tema de desarrollo, pero que el desarrollo no sea un desarrollo para quienes vienen a invertir y se van, sino que sea un desarrollo que se quede en la región y que se quede en el Estado de Oaxaca. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas, para MVM Televisión, Celestino Chacón.